Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Buen inicio de semana. Mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante hasta este momento. Fue detenido el presunto responsable de asesinar a Guillermo Mendoza Suárez, hijo del alcalde Javier Mendoza Márquez, según confirmó en Twitter la Fiscalía General de Justicia del Estado. Sin dar detalles de cómo, dónde y cuándo se cumplió con la detención, la Fiscalía General de Justicia anticipa que en breve ampliará la información. Como se recordará, el 17 de agosto, afuera de una farmacia, Guillermo Mendoza Suárez, empresario de 47 años, fue asesinado cuando estaba dentro de su camioneta de al menos 20 impactos de bala. El luchador irapuatense llamado Salvador García, mejor conocido como Lepra MX, quien también es funcionario municipal del área de mercados, fue privado de su libertad en la colonia Los Álamos este sábado. Trascendió que hombres armados arribaron al lugar donde se desarrollaba un evento de lucha libre en la arena Jiricucho, ubicada en Avenida San Juan, y se dirigieron con el coordinador de inspectores de mercados, a quien se llevaron por la fuerza. De acuerdo al reporte que tiene el secretario de Seguridad de Irapuato, la víctima estaba en un lugar público, hasta donde arribó un vehículo y de él descendieron tripulantes que subieron al funcionario a la unidad. Desde la creación de las células municipales de búsqueda de personas en mayo pasado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guanajuato Capital ha localizado a 24 personas de manera inmediata. De acuerdo con Samuel Lugalde García, titular de la Secretaría, actualmente la célula municipal cuenta con 30 personas especializadas tanto en trabajo social, psicología y operaciones reactivas por mencionar algunas, aunque colaboran en las localizaciones de todas las áreas de la institución. En la entrevista indicó que de mayo a la fecha han recibido 24 llamados de personas desaparecidas, las cuales han sido localizadas de manera inmediata tras la presentación del reporte. Quédense pendiente de todo nuestro contenido e información a través de nuestras redes sociales o de zonafranca.mx y más tarde vean la información que les prepara Bania Jaramillo.